Las agresiones a funcionarios de prisiones siguen creciendo. En Castilla y León está una de las cárceles más peligrosas del país, es la de la moraleja, la de dueñas en Valencia. Solo el pasado año allí hubo 20 agresiones, es un 56% más de expedientes disciplinarios. Sale muy barato agredir a los funcionarios porque te van a poner una multa de 100 euros, 200 euros, eres insolvente, va calando la sensación de impunidad entre los internos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los agricultores y ganaderos volverán a manifestarse mañana. Esta vez están convocados por las organizaciones profesionales agrarias. Asaja, UPA y COAG hacen un llamamiento tanto a los profesionales del campo como a la sociedad en general a apoyar esta movilización. Desde el ayuntamiento advierten que podrían concentrarse en la capital más de 700 tractores. Se augura un caos circulatorio durante toda la mañana. Las organizaciones agrarias piden una reforma de la PAC que les deje libertad a la hora de cultivar. También exigen precios dignos. Y hoy, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio. Como es habitual, la Fundación Sancelián junto a Hermanas Hospitalarias y la Fundación Personas se unen para celebrarlo con un maratón de radio inclusivo. Este año, bajo el lema, con una pizca de radio, se van a centrar en la gastronomía palentina. Es de lo que han hablado durante toda la mañana. El sábado, 24 de febrero, se va a celebrar en la ciudad la segunda jornada deportiva a favor de la investigación de las enfermedades raras. Bajo el lema, Moverse por la Esperanza, invitan a todos los palentinos con o sin discapacidad a participar. Además, hoy, desde el ayuntamiento han anunciado que están ya tramitando que se pueda recetar, realizar ejercicio físico. Luego os lo contamos. Y en el capítulo deportivo vamos a hablar de balonmano, entre otras cosas, y el problema matemático al que ha hecho frente el Fuentes Carrionas. En el encuentro ante el Acañiza, las norteñas se impusieron por 27 a 26, pero los colegiados señalaron empate a 27 en el acta. Ahora, el comité ha rectificado el marcador, dándole la victoria a las locales. Y ganando un punto de oro en la lucha por la permanencia. Hoy ponemos el foco en los problemas de conflictividad que siguen sucediéndose en el centro penitenciario de La Moraleja. Durante el pasado año, en 2023, se registraron en dueñas un total de 20 agresiones a trabajadores. Trece de ellas provocaron lesiones leves. Por detrás de nuestra comunidad están topas en Salamanca con nueve agresiones y con cuatro lesiones leves. Y la de Segovia con siete. Cuatro de ellas eran lesiones leves. Los funcionarios de prisiones llegan incluso a temer por su vida en su puesto de trabajo en algunas ocasiones. Las agresiones por parte de los presos siguen creciendo. De media ocurren una cada 17 horas. Y como decíamos, una de las cárceles más conflictivas está aquí en nuestra provincia de Palencia, en Dueñas, Alba Miguez. Sí, crece la inseguridad entre los funcionarios de prisiones porque siguen aumentando las agresiones por parte de los presos. Solo en esta cárcel de Palencia el año pasado se registraron un 20% más. Lamentan que se esté extendiendo una sensación de impunidad entre los internos de las cárceles españolas y piden que los funcionarios sean considerados como agentes de la autoridad. Las agresiones a funcionarios de prisiones siguen creciendo. En Castilla y León está una de las cárceles más peligrosas de todo el país, la de la moraleja de dueñas en Palencia. Los internos ven que sale muy barato agredir a los funcionarios porque te van a poner una multa de 100 euros, 200 euros, eres insolvente, va calando la sensación de impunidad entre los internos. Se está utilizando mucho el concepto que nosotros denominamos buenismo, es decir, considerar que las personas que hay en una prisión son buenas, que hay que ser generoso con ellas, que hay que darles muchas oportunidades. Y claro, hay personas que eso lo entienden y personas que no. Solo el pasado año hubo 20 agresiones y un 56% más de expedientes disciplinarios. Teniendo un centro penitenciario tan grande, pues se nutre fundamentalmente de personas procedentes de otras comunidades autónomas. Los funcionarios se sienten cada vez más inseguros. La sensación es de desánimo, lo que pasa que, bueno, somos profesionales. Produce un grado de estrés y de ansiedad a nivel psicológico que es algo que habría que ver. Pero ocupa también la situación de la cárcel de Topas, en Salamanca, con nueve agresiones el año pasado. Si eres agente de la autoridad, toda agresión conlleva una posible pena de dos a cuatro años de prisión. También que se refuerden las plantillas, que haya más formación y que se modernicen los medios materiales de las cárceles. Por cierto, que la Guardia Civil ha detenido a una mujer de 32 años cuando trataba de introducir droga en ese centro penitenciario, en el de la Moraleja, en Dueñas. Con motivo de una visita a un familiar recluso, la detenida pretendía introducir un total de 112 gramos de hachís, los cuales llevaba ocultos en el interior de su organismo. Hayan, en el río Carrion y sin signos evidentes de violencia extrema, el cuerpo sin vida del joven de guardo desaparecido desde el sábado. El hallazgo del cadáver Sergio García Franco, de 37 años, ha tenido lugar entre Fresno del río y Mantinos, una zona en la que las aguas del río bajan con mucha fuerza. De momento, se desconoce qué es lo que ha ocurrido y se están investigando las causas de su muerte. Segunda semana de protestas en el sector agroganadera, con ecos también en la provincia de Palencia. Este grupo de profesionales, a pie, de forma independiente y sin comunicación oficial, han paralizado durante unos 90 minutos la actividad en la Harinera Palentina. El objetivo inicial era impedir el paso a los transportistas con materia prima extranjera. La presencia de una quincena de efectivos de la Benemérita ha hecho que esta movilización se desarrolle con tranquilidad y sin incidentes. Las organizaciones agrarias, profesionales, ultiman todos los preparativos para la manifestación de mañana. UPA, COAG y Asaja se han unido para reivindicar la reforma de la PAC y unos precios dignos. Una protesta que esperan sea multitudinaria. También confían en que se suben aquellos agricultores que estos días han convocado tractoradas a través del WhatsApp. El ayuntamiento espera unos 700 tractores y es probable que la ciudad quede durante buena parte de la mañana colapsada. Asaja, UPA y COAG auguran una alta participación. Reiteran que los problemas de los agricultores y ganaderos son los mismos y repercuten en la sociedad. Es que va a haber una muy amplia participación, que el sector va a salir a la calle. Una parte con sus tractores, otra parte nos van a acompañar andando por los cortes y por las calles de la ciudad de Palencia. Yo creo que sí que van a acudir, tanto agricultores y ganaderos, como cualquier otro sector que nos quiera apoyar. Estamos notando que la gente ya está cansada, que está harta y que ya teníamos un momento que hay un hartazgo en el que no podemos seguir en esta situación. Tenemos ahora mismo los precios de los cereales en caída libre, los insumos más caros que nunca. Defienden que sin agricultura y ganadería el país no tiene futuro. Europa se tiene que replantear y los gobiernos se tienen que replantear a dónde queremos llegar. Queremos que desaparezca el sector agrícola-ganadero, el sector primario y queremos depender todo de terceros países. Ante las críticas de los grupos que han convocado las tractoradas por WhatsApp, se defienden, reivindican el trabajo de las sopas y su lucha por el sector, siempre desde el respeto y la legalidad. Tenemos muy claro, muy claro que esa unidad de acción tiene que estar dentro de la legalidad. Todos estos grupos de WhatsApp que han salido y tal, lo que quieren es la inmediatez. Y tienen que comprender que las sopas no funcionamos así. Las sopas no es de hoy ni de ayer, ya llevan 40, 50 años. Todos los días se reivindica. De cara a mañana piden el apoyo del sector y también de la sociedad. Mañana los agricultores y los ganaderos de esta provincia tenemos que salir todos a la calle y tenemos que salir en unidad de acción. Pediros que nos acompañéis en un día tan especial que va a ser mañana para la agricultura y la ganadería de la provincia de Palencia. Mañana tenemos que estar todos en defensa del sector primario. La manifestación partirá de dos puntos, Osorno y Magad, donde tienen previsto realizar algún corte de carreteras. Desde allí circularán hasta Palencia capital, donde se van a manifestar frente a la Junta y la subdelegación. También van a leer un manifiesto en el recinto ferial. Y para los trabajadores autónomos en general, vamos, Palencia pide crear un plan de choque. Los de Domiciano Curiel proponen una mesa de trabajo con el Ayuntamiento, Diputación y también con la Junta. Por su parte, el Grupo Municipal de Izquierda Unida y Podemos ha registrado una moción en torno al 8M, al Día de la Mujer, en el que piden que se aborden las necesidades de conciliación a través de la creación de un Observatorio Municipal de los Cuidados. Es lo que piden. Y por último, el Grupo Popular en el Ayuntamiento ha exigido al PSOE, al Grupo de Gobierno, que avance en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito del BIC y no lo intenten paralizar como denuncian los populares, que es la intención del Partido Socialista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es martes 13 de febrero y queremos celebrar con todos los oyentes de Vive Radio este día tan especial. Hoy es el Día Mundial de la Radio, así que muchísimas gracias a todos los oyentes que nos siguen cada día a través de la 90.1 de la FM Palentina y de la 107.2 de Radio Guardo. También, por supuesto, a todos los que nos escuchan a través de viveradio.es. En este Día Mundial de la Radio, la Fundación San Cebrián, junto a Hermanas Hospitalarias y la Fundación Personas, celebran hoy su ya consolidado maratón de radio, inclusiva que este año se va a centrar, de hecho, así ha sido, en las cocinas palentinas, bajo el título, con una pizca de radio. Nos lo cuenta Marta Caña. En este octavo maratón de radio, inclusiva, el tema principal es la gastronomía palentina. En esta ocasión, los invitados son chefs de la provincia, a los que van a intentar poner contra las cuerdas con sus preguntas. Además, en cuanto termine el maratón de radio, ellos prepararán junto a estos chefs invitados, diferentes platos de cocina fría. Preguntas diferentes. Además, ellos no tienen vergüenza. Cuando estás delante de un micrófono, a veces la pierdes. Entonces, bueno, que sea divertido, que no sea, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Qué es lo que cocinas? No. Que sean preguntas donde comprometas también al entrevistador, que eso también es bueno. Acompaña siempre. Es la magia que tiene, que no ves las caras, que tienes la posibilidad de dar rienda a la imaginación. Una pena que a través de la radio no se pueda saborear ni oler, pero sobre todo, bueno, intentaremos pasar un rato agradable con ellos. Sorprendió que quisieran contar conmigo y pues estoy muy agradecido y pues por colaborar, porque siempre es bueno para todos y algo además dedicado a gastronomía y desde radio, pues cómo se hace que no. Y la Academia Castellano y Leonesa de la Gastronomía ha anunciado los ganadores de sus novenos premios y entre el listado hay dos palentinos. En la categoría de restaurantes tradicionales, el reconocimiento ha recaído en los palmeros de Fromista, que lleva cinco décadas a los fogones. El mejor producto agroalimentario ha recaído en este caso en los socorristos de Pisuerga. El carnaval continúa llenando de las calles palentinas de música, de luz y color y de muchos disfraces. Ayer pequeños y mayores disfrutaban de las diferentes actividades que se están desarrollando en la ciudad todos estos días. El carnaval llega a Valencia con mucho ritmo. Pequeños y mayores sacaban sus mejores disfraces para disfrutar al ritmo de trompeta. De hada. Felicienta. De hernión. De bus la guía. De Spiderman. Algunos tienen el personaje bien aprendido. Blanda de la araña. Y otros tienen claro que el carnaval es para disfrutar. Hacer el payaso siempre está bien. O sea, ahí no hay límite. O sea, no, eso es lo que hay. Con los más pequeños... Lo podéis ver ahí, tenemos dos niñas, así que por ellos estamos aquí, para pasarlo bien. O entre mayores, porque no hay edad límite. Algo que para los niños y para las personas menos niñas también. De cara al próximo disfraz nos dan un consejo. Hay que comprarse una de mayores. Y con las mejores galas se despiden hasta el año que viene. ¡Adiós a todos! La jornada Moverse por la Esperanza se vuelve a poner en marcha por segunda edición consecutiva. Lo hace con el respaldo de un mayor número de organizaciones. El Ayuntamiento de Palencia y la Federación Española de Enfermedades Raras. Buscan poner en valor el ejercicio físico y potenciar la investigación por esas enfermedades. El ejercicio, por cierto, que se podrá recetar. En eso está trabajando el Ayuntamiento. Lo primero y principal es poner en valor la necesaria investigación para las enfermedades raras. Y desde el minuto uno me pareció que hay que dar visibilidad a aquellas enfermedades que no son tan comunes, como puedan ser el cáncer, el Alzheimer o cualquier otro tipo de enfermedad que son mucho más conocidas. Y por lo tanto hay que visibilizarlas porque no por ellos son ni menos importantes ni menos mortales. Pero también el ejercicio físico. La física puede ayudar en esa evolución de esa enfermedad, en ese retraso de deterioro cognitivo o funcional. ¿Cómo lo van a hacer? Pues poniendo en marcha la segunda jornada Moverse por la Esperanza. Los palentinos podrán acercarse a la Plaza Mayor durante la mañana del sábado 24 de febrero. Lo que esperamos es eso, que podamos trasladar un poco la actividad física. Participarán personas con y sin discapacidad. Y bueno, pues eso es algo que creemos que es muy importante por todos los beneficios que tiene. A lo que invitamos es que vaya todo el mundo, que todo el mundo se sienta libre de ir, de hacerlos, de preguntarnos. Lo que viene siendo para nosotros la visibilidad de las enfermedades poco frecuentes, de la mano del ejercicio físico y la actividad física. En esta presentación hemos conocido también que la Concejalía Responsable trabaja junto a profesionales de la salud en recetar ejercicio. En breve en Palencia estamos dando los pasos para que se pueda recetar actividad física, para que la llamada receta deportiva sea una realidad. Se contará con un equipo necesario en el Patronato Municipal de Deportes para llevar a la práctica lo recetado. Comenzamos hoy el tiempo para el deporte hablando de balo en mano, porque el Fuentes Carrionas ganaba al Acañiza por 27-26, pero los colegiados señalaron un empate a 27 en el acta. Ahora el comité ha rectificado y las norteñas se han hecho con un punto que vale oro. Fuentes Carrionas recuperó en los despachos un punto que había ganado en el campo. Ante la Acañiza, rival directo de la lucha por la permanencia, el partido acababa con el marcador de 27-26 para las norteñas, pero los colegiados en el acta señalaron un empate a 27. El cunorteño reclamó apoyándose en las imágenes del encuentro. Las gallegas reconocieron saber de este error, solicitaron la repetición del partido. El comité se lo denegó, rectificó el marcador dándole la victoria a las locales y advirtiendo de la sanción a los colegiados vallisoletanos por no corregir el error de la mesa arbitral. Todo parte del minuto 39 cuando el cuadro visitante marca un gol. En el electrónico del municipal guardense se refleja fielmente, pero en el acta se suma dos veces y ese error se arrastra hasta el final, hasta que ha sido rectificado por el comité. Punto de oro en la lucha por la permanencia. Como los dos logrados por el Valencia Turismo, la cancha del Siero por 33-36 que le valen para abandonar la última plaza, la única de descenso. Por abajo hay varios equipos implicados, pero ninguno de los dos equipos valentinos ocupan ahora mismo esa posición. En primera un gran encuentro del Gualamuf en Avilés, ante uno de los equipos más poderosos de la categoría cayendo por 28-27, recibiendo el tanto de la derrota a falta de 26 segundos para el final, teniendo balón para empatar. Y seguimos ahora con baloncesto, porque tras la victoria del Zander Palencia del Gran Canaria, el técnico Luis Gil dedicó unas palabras de motivación a los jugadores. Es indudable que Luis Gil le ha cambiado la cara a este Zander. El técnico sevillano apeló al corazón, a los sentimientos, a recuperar la autoestima de los jugadores. Hizo algunos cambios para adaptar a su estilo de juego, dio más libertad a estos jugadores que dejaron de estar tan encorsetados y los frutos han llegado. La pregunta es si hay tiempo para lograr la permanencia. La respuesta en el vestuario es un sí rotundo. Con Marco Justo, el Zander perdió 12 partidos y ganó uno. Estaba a tres triunfos de la salvación. En ocho partidos, el balance de Luis Gil es de tres triunfos y cinco derrotas, estando ahora mismo a dos victorias de la salvación. Gil cree en sus jugadores y sus jugadores creen en él como se demostró ante el Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay liga este fin de semana por la Copa del Rey, pero no habrá descanso. De hecho, durante toda esta semana entrenarán por la mañana para descansar el fin de semana. Suben las temperaturas de cara a la jornada de mañana miércoles y lo vamos a ver con detalle. La jornada de mañana miércoles en la provincia de Palencia dejará precipitaciones y cielos nublados en buena parte de la provincia. En Belía del Río Carrión vemos temperaturas moderadas con mínimas de 6 grados y máximas de 14. Hasta los 16 llegarán en Cervera de Pisuerga, al igual que en Aguilar de Campo, con mínimas de 4. Si nos acercamos hacia Alar del Rey vemos una temperatura muy similar, dejando temperaturas máximas de 16 grados con mínimas de 6. En la zona de la Vega cielos nublados durante buena parte de la jornada, con temperaturas agradables entre los 6 y los 16 grados. En Tierra de Campos, hasta los 17 grados podrían llegar en Fromista, Población de Campos o Villalcazar de Sirga. Situación muy parecida en la zona de Villada, donde tendrán cielos nublados con una tímida presencia del sol. En Villarramiel, máximas de 17 grados con mínimas de 8, con cielos parcialmente nublados. En la capital, 17 grados de máxima con 6 grados de mínima. Atención porque en Torquemada podrían llegar hasta los 18 grados de máxima con 7 de mínima. Maga de Pisuerga, Baltanas o Venta de Baños tendrán una situación muy parecida con 17 y 18 grados de máxima y 7 de mínima. En la capital, durante la mañana tendremos una jornada con cielos nublados. Durante la tarde se despejará dejando ver el sol. De eso sí, las temperaturas serán altas, dejando máximas de 17 grados y mínimas de 6. El jueves vuelven las precipitaciones con máximas de 20 grados y mínimas de 8. El viernes volverán a bajar las temperaturas hasta los 14 de máxima y el sábado 15. Sigue el ciclo en la diputación en torno a la literatura. Bajo el nombre de Varia Literaria, importantes escritores se acercarán al Palacio Provincial. La última cita es el 14 de febrero con el escritor Manuel Pimentel y la obra La Venganza del Campo, presentado por la presidenta de la institución provincial. Ya está abierto el 35º Certamen Provincial de Fotografía. En esta ocasión la temática es patrimonio religioso en entornos naturales. Se busca a través de la imagen descubrir al espectador las construcciones religiosas alejadas de los espacios urbanos, ermitas, conventos, cementerios o cruces. Las fotografías ganadoras serán protagonistas del calendario de 2025 de la Diputación. Completa tu visita a la Olmeda acercándote al Museo de Saldaña, un recorrido por el legado de ese importante yacimiento arqueológico. Los objetos expuestos permiten al visitante acercarse a la vida cotidiana de los habitantes de esa mansión del Bajo Imperio Romano. Pues así nos vamos, hoy no tenemos tiempo para más. Regresa a la actualidad local y provincial todo lo que ocurre en Palencia mañana en los horarios que ya conocen a las 2 y a las 9. Hasta entonces, les deseamos como siempre que pasen una muy buena noche y sobre todo, que sean felices. Adiós. 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 Adiós.